La vicegobernadora ayer le preguntaba por el diálogo que tiene la provincia de Santa Fe con el gobierno nacional y quería entender que el presidente, en realidad, dijo que el presidente era en algún punto intolerante. ¿Usted piensa lo mismo? Mire, yo tengo mis formas y a mí, digo, primero, ni nos amedrentan, ni nos ponemos a llorar. Nosotros lo que decimos es, nosotros vamos a defender a Santa Fe. Y bajo el concepto de defender a Santa Fe, nosotros no vamos a permitir que se metan las industrias, que se metan en el campo, que se metan a nuestros recursos, que se metan a nuestros transportes, que se metan a nuestros recursos. Con lo cual, Santa Fe es una provincia potente, una provincia fuerte, una provincia que tiene muchos habitantes y mucha riqueza. El 24% de las exportaciones, el 70% de los cereales salen por nuestra provincia. Con lo cual, yo digo, nosotros necesitamos diálogo y escuchar. Necesitamos escucharnos a la República Argentina. El presidente tiene su forma, nosotros tenemos la nuestra. Somos de dialogar, somos de charlar, somos de escuchar. Pero nadie nos va a pasar por encima. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.